Voy a dar mi testimonio de cómo a través de esta revolución pude salir adelante cuando en un tiempo difícil de mi vida me encontraba casi que sin ánimo, pero cuando vi a mi comandante por primera vez dije, este es el hombre que va a hacer que todos mis sueños y los sueños de los venezolanos se cumplan. Bueno, hace un tiempo atrás, producto de las políticas que existían en la Cuarta República, no pude culminar mis estudios. A través de la misión RIVA pude terminar mi bachillerato, posteriormente me censé en la misión Sucre y pude ingresar a estudiar una carrera universitaria en los leyes, en el cual salí egresado licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación. Bueno, actualmente estoy en vías a cursar una maestría también y puedo decir que en esta revolución he podido consolidar gran parte de mi vida. Hace unos años atrás no tenía ni trabajo. Gracias a la nacionalización de la CAM TV, pude ingresar a trabajar en CAM TV. Fui un trabajador tercerizado y explotado por las contratistas que existían en la antigua CAM TV privada. Posteriormente este proceso me rescató y yo trabajé conjuntamente con la Gerencia del Fortalecimiento del Poder Popular, anteriormente llamada Gerencia de Transición al Socialismo. Me dieron la oportunidad de ser promotor comunitario, dedicarme a mi pueblo y por mi pueblo estoy trabajando ahora en este cargo que... Y juro no dar descanso a mi cuerpo y a mi alma para que los sueños de todos los venezolanos, así como los míos, se puedan cumplir. Gracias. Gracias.